¿Quién es ese chico que merodea alrededor de la princesa Leonor con el apoyo de Felipe y Leticia? Este joven no solo se ve muy cómodo junto a la heredera al trono, sino junto a sus padres también. ¿Cuál es la razón para ello? Sinceramente, la más inesperada de todas y que mantiene a todos en creciente expectativa. ¿Cuál es la razón para ello? 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 ¿Cuál es la razón para ello?